En Innovations, estamos en constante innovación. Somos la empresa líder en productos y servicios de tubería de polietileno de alta densidad. Hemos logrado redefinir los estándares de calidad de la termofusión y electrofusión en México. Instalación, montaje de tuberías, pruebas de hermeticidad y suministro de accesorios para las líneas de conducción. Diseñamos y fabricamos las conexiones de polietileno de alta densidad con mayor durabilidad en el mercado, utilizando tecnología alemana de punta. Con más de 10 años en el mercado, somos referente de calidad y rendimiento en polietileno a nivel mundial. Junto con nuestros aliados comerciales, ofrecemos soluciones en tubería, conexiones, equipos y herramientas, aportando valor a la cadena de suministro que solo Innovations puede ofrecer. Cubrimos orgullosamente las necesidades de diferentes sectores. Nuestra meta es establecer el más alto estándar de rendimiento en nuestro mercado. Verdadera calidad Innovations. Innovations. Pipeline Solutions.